Entonces dije, vamos a aprender un truco de magia nada más para impresionar. O sea, como para llegar a una fiesta y decir, ah, mira, pum, y ya. El famoso party trick. Exactamente. Yo me sé uno. Creo que casi todo el mundo se sabe uno. ¿Cuál? Yo me sé uno que son... El de escribirle y no va a aparecer después. Eso no es un truco de magia. Un chaleo un polvo y va a desaparecer. No, mira este, mira este, mira este. Claro, no. Claro, viste. Eso no es un truco de magia. Se desaparece los dos. Eso es lo que está dentro de ti. Ahora, este, tú, tú, te aprendiste el primero y dijiste, ok, quiero más. Hombre bien primero y todos me lo cacharon. Entonces dijeron, ahí está la trampa. Y yo, ok. Que es el que se encarga de... Tengo entendido que él es enemigo de la comunidad de la magia. ¿Sí? Sí. No, es famoso porque... Ya no. No, no es cierto. Fuimos los magos y le hicimos así. Sí, justamente en las películas lo exageran un poquito, no es tanto así. Pero, pues sí, parte como de esos principios. ¿Nunca has pensado que si tú existieses hace 200 años, hicieras esto, te hubiesen matado? ¿Hace 200 años? ¡Mierda! Uy, aquí no, ¿ah? Aquí no. ¡Coño! ¡Mierda, que de loco, oíste! Yo no, yo, yo te iba a decir algo. Te iba a preguntar cómo hicimos... Yo me voy a ir sin saber cómo coño hicimos eso. Obviamente no. No, no. Yo quiero uno más. Claro. Pero ese ya cuesta. Nada, chico. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. Este EDN Friends es especial. Muchos de ustedes nos los han pedido, porque la verdad es que sí ha sido recurrente el mensaje de, ¿cuándo van a hacer un EDN Friends con un mago? Sí. Tenemos a Kino el mago con nosotros hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? O sea, vamos a... Yo tengo miedo. Estoy así como que... Sí, está bien. Y de repente hago así... Un as. Sí, sí, sí. No salí la primera vez que escupes algo de repente. Exacto. Pero mira, mira, mira esto. Tú, tú... La relación que tú tienes ahorita con Escuela de Nada, una de las razones por las que estás aquí es que tú estuviste en un encuentro con Leo. Claro, yo estaba comiendo, para contar a la gente, yo estaba comiendo en un restaurante y llegó... Llegaste tú y me hiciste un truco. Me ofreciste un truco y yo dije, bueno, vamos a ver si esto es verdad. Y la verdad es que quedé loco. Quedaste loco. O sea, quedé loco. El de verdad llegó contándolo. Yo llegué contándolo aquí y dije, esto no puede ser posible, porque yo la verdad es que soy un poco... Soy muy poco creyente de la magia. Escéptico. Soy escéptico. Malísimo. Y cuando me hiciste el truco dije, no logré encontrarle la caída. O sea, como que me jodió de verdad. Antes te había pasado que te encontrías con un mago. No, nunca había tenido la oportunidad de estar tan de cerca con un truco, ¿sabes? Porque tengo amigos que son muy buenos con las cartas, pero un truco de magia, magia como tal, así, no. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en magia? Trabajando, tengo unos 7, 8 años aproximadamente. Mierda. Sí, sí, sí. Y eres una persona muy joven. Te acabo de preguntar, todavía me sorprendió. Tienes 24 años. 24 años, exactamente. Es decir, que estás hace... O sea, eras menor de edad. Sí, hay que dar. Y claro que no, miro mi licencia de eso. Yo hice mis cálculos y ¡ah! Tengo que solo 6 años trabajando en la magia. Como tú eres muy joven, a mí me sorprende mucho porque yo soy fan de la magia, me gusta mucho la magia. Pero fíjate que tenemos como que referencias muy de nuestra generación. Nosotros somos personas que están bien adentradas en los 30. Entonces, cuando de repente te digo, yo soy muy fan de David Copperfield en su momento, que era como que a los 90 fue como que la locura. Bueno, obviamente empezó David Blaine cuando comenzó, apenas comenzó, o apenas cuando comenzó también Chris Angel en su momento, a principios de los 2000, más o menos. Todo gótico, ¿no? Es increíble. Todo gótico, que era como que en ese momento nosotros éramos medio rockeríos. Mindfreak. Mindfreak. Y gritaba así, todo el pedo. Eso me parecía increíble. Pero una persona como tú, que definitivamente yo te llevo 12 años, más o menos. Entonces, yo quisiera saber quién te enseñó a ti en la magia. ¿De dónde lo agarraste? Uy, es una buena pregunta porque yo no tuve como tal al principio alguien que yo dijera, ah, lo vi en televisión o lo vi tal y me enloqueció. Ok. Ya había visto un mago armándote el mexicano buenísimo cuando yo era niño. Y yo dije, wow, no. En una fiesta, por ejemplo. En una fiesta, justamente. En un cumpleaños. Dije, no inventes. No, o sea, yo enloquecí. Pero de ahí, este, mi acercamiento con la magia, pues me quedé con esa mentalidad de, ah, es magia para niños, es la idea y todo. Y la magia llevó a mí de una manera súper inexplicable. Yo no quería ser mago. Ok. Yo quería estafar a la gente. No, no. ¡Mierda! Pero después vi que se divertían más. No. Yo, desde pequeño, mis estudios trabajaban en casinos. Entonces, me regalaban cartas. Entonces, yo aprendí a jugar cartas desde muy pequeño y todo. Entonces, de ahí yo empecé a llegar a la escuela. A ver, vamos a apostar y vamos a tal, tal. Y perdí a mí. No me gusta perder. A ver, ¿hay una forma de ganar siempre? Y dije, sí, la hay. Haciendo trampa. Haciendo trampa, exactamente. O sea, realmente fue lo que me comienes. Entonces, yo iba a todos lados a una baraja. Apostaba, jugaba. Había unas cosillas así, trampitas sencillas y cosas así. Y de ahí alguien me dijo, ¿te sabes un truco de magia? Y yo, no. Y yo lo veía como de, ¿qué es eso? Así que me de, no. ¿Cómo? O sea, yo lo veía absurdo porque yo no tenía ningún acercamiento a la magia. No había visto ya un mago para adultos, por ejemplo. Un mago impresionante y todo. Yo era como de, ah, tal. Entonces, dije, me voy a aprender un truco de magia nada más para impresionar. O sea, como para llegar a una fiesta y decir, ah, mira, pum. El famoso party trick. Exactamente. Yo me sé uno. Creo que casi todo el mundo se sabe uno. ¿Cuál? Yo me sé uno que son... El de escribirle y no va a aparecer después. Eso no es un truco de magia. No, de echarle un polvo y desaparecerse. Eso no es un truco de magia. No, es, este, hay tres filas de cartas. Ajá. De cinco, cinco y cinco. Y solo con matemática. Como que, dime, ¿cuál está la tuya? Y barrajeas y que, ajá, aquí está. Pones en la mitad. Claro. O sea, como que así es matemático. Sí, el juego es el clásico del colegio. 21 cartas, sí. Así se llama el juego. Bueno. Ahí va por ahí va. 7, 7 y 7. Ajá. Y dices, aquí está. Y las vas a... Tú llegabas a Ronena, hace magia. Exactamente. Dile la verdad. No, no, yo no llegaba, pero todo el mundo se sabe. Un truco de magia. Yo no me sé ningún truco de magia. Mira esto, mira. Esto no es verdad, ¿viste? Esto no es verdad. ¿Qué? Es eso bueno. Eso era medio clásico. Mira, mira, mira. Es real, ¿no? Para que vean ahí. ¿La tomamos? ¿Ves? Claro. Ahí está. Es más, con el dedo completo. Ahí. Ahí. Mira, mira, mira. Se quitó el dedo. No está editado el video. No, mira este, mira este, mira este. Claro, no. Claro, ¿viste? Eso no es un truco de magia. Se desapareció en dos. Eso es lo que está dentro de ti. Ahora, este, tú, te aprendiste el primero y dijiste, ok, quiero más. Me aprendí el primero y todos me lo cacharon. Entonces, dijeron, ahí está la trampa. Y yo, ok, vamos con el segundo y vamos con el segundo y así. Y así me aprendí hasta 100 juegos con cartas o cosas así. Y todos me los cachaban. Entonces, ya como que me empecé a ser bueno. Ya empecé a ser bueno. Y conocí a un mago y, bueno, ya lo conocía de antes. Sabía que hacía magia, pero nunca lo había tratado. Y entonces, este, me invitó a los clubes de magos y todo. Y hay clubes de magos. Sí, claro. Hay como reuniones y todo. Que igual, no, o sea, suena ahí como el club de magos. Súper secreto. Yo iba muy nervioso. Ahí el califa ahí. Yo iba nervioso. Yo iba como de, no, ¿qué van a preguntar, no? Como que llegando yo pensé que si iba a abrir una puerta secreta. Y yo iba a hacer una pregunta. Y no, llegué y yo a un saloncito. ¿Eres mago? Sí, pásale. O sea, tú pensabas que era como Now You See Me, la película. Sí, exactamente. Sí, sí, Now You See Me. Que también la segunda parte de esa película es que, bueno, pero ya, ¿son magos o tienen superpoderes o no de ellos? Sí, exactamente. Porque es como... Puede ser un poquito los dos, ¿no? Sí. Claro. No, pero sí hay una... Creo que es parte de la ilusión como de... Al principio son magos, pero después Mark Ruffalo, creo que es, les dice como que, ah, mentira, esto es una sociedad secreta de superpoderes y entran ahí como un... Claro. Bueno, pero si tienes David Copperfield. Del ojo. David Copperfield, yo recuerdo que él desapareció, lo ha hecho toda la libertad. Desaparecer, lo ha hecho toda la libertad. ¿Tú sabes eso, cuento? Y unos helicópteros también, ¿no? Pero es que más ha hecho los totos de la libertad. Sí, claro. O sea, los totos de la libertad en televisión nacional la desapareció. Y en los shows en vivo creo que era un elefante o un helicóptero. También desaparecía los totos de la libertad. Estoy pensando en Venezuela. Existía algo, un tipo que se llamaba el profesor Tamao. Sí, claro. El profesor Tamao era un viejo. Yo creo que tendría como 60 años, ¿verdad? Vamos a buscarlo a ver de dónde era, porque estos videos son impresionantes cuando lo hacían. Y siempre se presentaba, era como un invitado recurrente de uno de esos programas como tipo Venga la Alegría en México, que en Venezuela se llamaba Sábado Sensacional. Sí, es como que el programa de variedades que duraba toda la tarde, los sábados en la tarde. Y siempre invitaban al profesor Tamao. Y yo veía lo que hacía y yo decía, mierda, no puedo. O sea, que era bueno, de verdad. El profesor Tamao era bueno. Era como peruano, creo. Peruano o ecotodiano. Sí, el profesor Tamao se describía, se autodescribía, porque entiendo que hay varias ramas, de repente, ilusionismo, magia. Él era mentalista. Los mentalistas. Pero el profesor Tamao también hacía como que, digamos, esta especie de trucos de magia. Muy a la Houdini de enterrarse. Él enterró a su esposa. Ah, como los escapismos. Ajá, ajá. Y se dio el lugar donde la enterró, se derrumbó. Se derrumbó. Ah, mira, sí. El día que el profesor Tamao casi mata a su esposa. En sábado Sensacional. Sí. Claro, sí, 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 sí. Por eso yo hago cartas, la verdad. Sí, claro. Al mucho te cortas y lo pasas rápido. Pero esa era mi pregunta. En este club de magos hay gente más orientada al ilusionismo, al mentalismo. Sí, hay diferentes ramas de la magia. O sea, y se puede catalogar de muchas formas magia. Magia de serie, magia de humor, magia, por ejemplo, las tres importantes, que es el close o magic, la magia de cerca, la magia como de media, que es la magia de salón, que es para unas 50, 100 personas más o menos, y la magia como David Copperfield, que es magia de escenario. En la magia de media es la que cortaban por la mitad a alguien. Esa es más bien la de escenario. Ah, o sea, creo que. O sea, la magia media es como la que ves en un show, en una fiesta, que pues si lo ves a distancia y todo, obviamente dices, oye, si estoy a 20 metros, tal vez ya no alcanzo a ver, pero sí se alcanza a ver. Lo de cortar y aparatos y eso es magia de escenario, como lo que hace Copperfield. A mí me gusta, o sea, yo soy muy fan porque parte, parte de la, digamos, sobre todo del mago de escenario, y corrígeme si me equivoco, hay mucha tecnología involucrada. O sea, los magos de escenario tienen mucho, tienen mucho de diseño de stage y tienen, inventan cosas, patentan trucos, ¿ok? O cosas que siguen, o sea, son igual de impresionantes que un truco de magia real, tipo que tú creas que, a ver, no quiero desprestigiar el asunto. Sí, como el ilusionista de Edward Norton. Exacto, tal cual, que inventa cosas, a mí me parece fascinante ese aspecto del mago que inventa cosas para hacer trucos de magia. Cosas, máquinas, engranajes, mierdas que pasan en el escenario y eso a mí me parece increíble. O sea, a mí me gusta mucho eso. Te comentaba justamente ahorita fuera del aire que en España vi al mago Pop, que es impresionante. Yo llevé a Oca, mi novia, y ella como que, ay, qué huevada venía este peo. Y salió, y qué mierda, con la cabeza loca, ¿no? Porque tú, se dice fácil, tipo, ay, eres un inventor de cosas, ¿no? Pero practicarlas y que se vea como se ve es realmente mágico, honestamente. Es que lo difícil de la creación de la magia es que, al final de cuentas, la magia es hacer algo imposible, hacer lo posible. Exacto. Primero tienes que pensar en algo imposible, cualquier cosa, ¿no? En, no sé, algo, chiflar y comer pinolé, ¿no? A ver, esto no se puede. Claro. Tengo que hacer lo posible, tengo que lograrlo. Pero, obviamente, nosotros tenemos muchas herramientas, o sea, tenemos muchas técnicas. Entonces, ves como tu arsenal y dices, hay una manera de poderlo lograr y ya si no la hay, dices, tengo que ingeniármela, tengo que... Ah, eso está increíble. Tengo que, por ejemplo, David Copperfield que dice, yo, hijo, yo quiero volar, ¿no? Y ya hay muchos métodos para levitar. Ah, por ejemplo, no se han visto los que se... Las drogas, por ejemplo. Exactamente. Ah, no venía preparado para... Pero, entonces, él como que puso así como con todo su equipo, dijo, no, pero yo quiero que cubra ciertos aspectos. Yo quiero que sea muy real, que no se han visto cuando él flota, que lo cubren con cristales para que vean que no hay ningún hilo, lo separan, que le empieza a dar un aumento. En la escuela, por ejemplo. Exactamente. El mago se trepa así en un lado del escenario y de repente es así y se pasa para el otro. Pero es loco. O sea, mete en una caja, por ejemplo. Sí. O sea, sí, para que se te haya ocurrido eso, sí está... Ajá, pero, o sea, y también hay ciertos como que, este, dentro de esa construcción que dices tú, también en los juegos de carta, existen ciertos, este, trucos como básicos que en comparación con otro, como que le das la vuelta, ¿me entiendes? Ok. O sea, también existe el... Porque existe una teatralidad importante a la hora de hacer la magia, ¿no? Es clave. Mucho depende del carisma que tiene el mago. Sí. Porque tú puedes hacer el mismo truco que yo, pero... Bueno, sí. Si no tienes como que ese interés en, de repente, ser un entertainer o tener esa parte artística, pues no es igual. Claro. Y entonces hay cosas que, de repente, yo he visto que... ¿Sabes Penanteller? Sí, claro. En estos días vi un video de una explicación, porque yo soy esta persona. Y ustedes no sean esta persona nunca. Yo busco la explicación de los trucos. Que está el mago enmascarado, que es el que se encarga de... Tengo entendido que él es enemigo de la comunidad de la magia. Sí. Sí. Ah. Sí, sí. No, es famoso porque... Ya no. Nah. Ah, ya no. No es cierto. Fuimos los magos y le hicimos... Para la gente que no sabe, el mago enmascarado, que es una persona que tiene una máscara como de Shaolin, no sé cómo es el peo. Este tiene un programa de televisión, además, se lo produjeron de televisión de cable, donde él va agarrando los trucos más famosos de los magos más famosos del mundo y los desmonta. Te dice cómo se hace. Por ejemplo, el tema del evitar de David Blaine, por ejemplo. Pero, ¿cómo no te metes en un peo con eso? O sea, ¿cómo la comunidad de los magos no te busca y te caga coñazo? Te desaparece. Sí. O sea, sí es complicado. O sea, legalmente, pues al menos que, por ejemplo, David Copperfield que registra sus... Tiene patentados sus trucos. Sí, tiene patentados sus juegos. Pues sí, si lo revelan o algo, pues sí se meten en el peón. Se le cae una banda, claro. Pero si es algo así de la comunidad, pues te miran feo. Ya no puede pasar a gran cosa. Obviamente, por ejemplo... ¿Y se sabe quién es? ¿Él? Creo que sí, ¿eh? ¿Sí, verdad? Sí, sí se debe saber. Ese sí es David Copperfield. Este fue mi más grande truco, dice. Arrachísimo. Claro. Me parece increíble. ¿Tú vives ahorita de la magia? Yo sí, completamente de la magia. Completamente. Por ejemplo, en el caso del mal con el mascarado, a mí, yo lo veo y digo, pues no me afecta realmente porque me revelaba como lo más popular y todo. Eso ayudó mucho en la magia que, pues, si no vamos, ¿no? Obviamente, si revelan... Obviamente, imagínate que el que revela cómo desapareció un elefante y tú tienes un elefante. Pues sí, dices... Claro. La gente no te va a ir a show. Claro, exacto. Mierda. O sea, si te enseña uno con cartas, dices, bueno, hago otro. Pero el elefante, dices, ¿ahora qué hago con él, no? Yo creo que parte de mi conexión con la magia es súper David Blaine. Eso es para mí lo principal, lo primordial. Pero David Blaine hace cosas más allá que simplemente magia. Escapista. Claro, pero de repente el coserse la boca ya es como una tortura humana. O de repente el que él dice... Sí, estuvo encerrado como en una aina de hielo. O sea, él empuja los límites del cuerpo humano. Sí, cuando se atraviesa con un clavo así. Ajá. Eso no es magia. Sí, yo no sé cómo lo haga. Exacto. Pero ¿cómo se cataloga eso? Eh, es complicado. Porque no es como que mira qué mago soy. Me apuñalo la cabeza. Es como un showman ahí. No, como los faquires. O sea... El traga espada. Sí, los traga espadas, cosas así. De hecho, en la magia justamente, o sea, no como un juego hacia el espectador. Pero entre magos, pues tenemos nuestros propios concursos. Nuestras propias... Pues sí, nosotros calificamos métodos y todo y vemos quién es el mejor. No, justo apenas acá es el campeonato mundial de magia. La FESEM. ¿Quién es juez de eso? Es una excelente pregunta. Todos tenemos la misma pregunta. ¿En verdad? No, pues... ¿Es misterioso? No, sí, a ver, yo no los desconozco, pero sí... Pues sí, magos que ya... Magos de Antáñez. Claro. Sí, claro. El Berlín. El mago Berlín. Gente con coño, con experiencia y conocimiento. Pero eso es anual en varios países o ese fue el de acá. No, acaba de ser en Canadá. Ah, mira. ¿Participaste? No. ¿Pero fuiste? No. ¿O quieres participar ahí? En algún momento me gustaría... Bueno, sí, no. No, competencia de magia tiene que ser raro. Siento que puede ser como competencia de comedia. Es como que es muy subjetivo el entretenimiento. O sea, calificamos obviamente más detalles. La técnica, aspectos, la creatividad, la creación de la rutina y todo. Está padre. Obviamente yo no voy como que muy inclinado a esa parte porque ahí, por ejemplo, hay unos que sí, como un mago lo ves y dices, guau, ¿no? Pero luego otra persona que no se ve magia y es como de... Claro, claro, claro. ¿Qué gana? ¿El que gana la competencia? Un trofeo muy bonito de este tamaño. Y las felicidades. Este trofeo. Claro. ¿No hay dinero ahí? No, debe haber, claro. O sea, sí, como cualquier competencia. Y, o sea, califican... O sea, no solo es uno. Magia grande, magia pequeña, de invenciones. ¿Tú tienes en tu repertorio, tal cual como un músico, tienes los mejores trucos? O sea, tienes como un main, ¿no? De trucos. Como que tengo mis tres mejores trucos que son los del final. Un menú. Sí, claro. ¿Puede ser un menú? Sí. Ok. Mis favoritos. Tus favoritos que son los que tú sabes que la gente va a dejar loca. Sí, que va a enloquecer. Ok. ¿Son tus favoritos porque te gustan a ti o porque sabes la reacción que generan? Eh, depende. O sea, sí, a veces hay juegos que tal vez no son tan fuertes, pero a mí me gusta mucho hacerlos. Claro. Y digo, lo voy a meter aquí. Obviamente no voy a llenar un show de puros que a mí me gustan. Claro. Claro. Entonces, sí, digo, que tienes que llevar un equilibrio. Pero normalmente, o sea, yo tengo la suerte de que coincido mucho con lo que le gusta a la gente. O sea, no nos gustan casi las mismas cosas. O sea, somos muy afines. ¿Qué tipo de truco no te gusta? ¿Te da fastidio? Algo así que tú digas, ay, qué hueva. Está bien, tomo el conejo. A mí no me gustan los juegos estructuralmente. Ajá. Eh, es como si los graficaras, ¿no? O sea, van así, un juego. Entonces, por ejemplo, hay juegos muy planos. Ok. O sea, les voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, como por decir uno. Eh, yo tengo una moneda, yo tengo nada en las manos, ¿no? Ajá. Pum, aparezco una moneda de la nada. Dices, guau, ¿cómo lo hizo? Ajá. Pum, aparezco otra y dices, está muy padre. Pam, 30 monedas. Dices, ok, ya, no está tan padre. O sea, aquí. Y el deluxe, oye, qué bueno, pero son 180 pesos. Entonces, solo te estás hallando un Mickey Way, claro. Exactamente. Entonces, como que a mí no me gusta que los juegos sean como que muy planos. O sea, que sea muy repetitivo. Ok, ok. O sea, que si tenga como un momentazo. Un boom, sí. O sea, que digas, aquí acaba de suceder el juego. Aquí es el clímax. Pero, por ejemplo, en un show lo vas nivelando. Porque no puedes meter puros clímax. O sea, tienes que hacer un equilibrio. Que un juego sea muy divertido, muy relajado. Otro sea muy serio. O sea, yo siento para mí que así se arma un buen show. O sea, muy equilibrado. ¿Cuánto dura un show tuyo de magia? Un show dura una hora, aproximadamente. Fíjate la similitud que tiene esto con la comedia, ¿no? Con el stand-up. Sí, es muy similar. Se parece demasiado. Por eso te iba a preguntar. ¿Y con la música también? Y con la música, sí. Porque un set list de un artista te dice, voy a empezar duro. Después hay una parte que es un poco más suave. Sí, claro. Tú vas armando tu montaña rusa, ¿no? Como que, exacto. Dependiendo de la calidad de cada chiste y como tú sepas que reacciona la gente. Pero te iba a preguntar que tú pudieses tener un show en un teatro. Sí. De una hora semanal, unipersonal de magia. O tu show es por contrataciones. Yo ahorita estoy por contrataciones. Ok. Justamente estoy planeando un show en un escenario. Ok. En el de arboletos. Pero ahorita, pues, me está yendo bastante bien. Entonces, como que estoy un poquito relajado. Como, justamente, yo llego al restaurante. Estoy con las personas unos 10 minutos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y tal. Platico un ratito. Les hago dos, tres juegos. De ahí les dejo mi tarjeta. Y de ahí es donde saco los eventos. Y tú tienes que pedirle permiso al restaurante. Tipo, yo puedo hacer esto. Y tienes que darle plata a ellos. No. No, no, no. Realmente, yo ya llevo años con ellos. Trabajo en Antara. En la número 20. Y en La Cabrera. De hecho, creo que te conocí en La Cabrera. En La Cabrera. Justamente. Y en Andrés Bello está otra 20. Si están en Ciudad de México, para que sepan, el centro comercial o el mall Antara, que queda en Polanco. Ahí, en la parte de los restaurantes, está La Cabrera, que es un restaurante de comida argentina, creo. Sí, comida argentina. Está muy bueno. Y ahí es donde te conocí. ¿Cuál es la reacción más rara que has tenido de alguien? O sea, tipo, le haces el truco de alguien y una persona reaccionó muy distinto. Empezó a rezar. Empezó a rezar. No, ninguna me ha hecho sentir incómoda. Pero sí me quedó como de, ok, y esto no lo voy a olvidar. Ok, ajá. Una, un chico se paró y se fue. Se paró así. Sí, y se fue. O sea, hiciste el truco así y dijo, no mames. Si esa es mi carta, me paro y me voy. Fue su carta. Ah, pero creo que es casi un halago entonces. Porque es como que me dejaste loco, me voy ya, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y regresó a los 20 minutos. Ah, ok. Y dijo, fui a darme la cara. Mierda. O sea, lo impresionaste a ese nivel. Exactamente. Yo quedé loco. O sea, te lo juro que cuando me hizo lo que me hizo. ¿Tú llegaste aquí contando eso? No, no quiero contarlo porque capaz lo puedes hacer acá. Sí. No lo sé. Pero, pero yo dije, esto no entiendo. O sea, no entiendo cómo pasó esto. Porque le busqué como que la... ¿Sabes qué? El mago por lo general, el mago como que se acerca a tu mesa o se acerca a un lugar donde tú estás. Juega mucho con tu distracción. Sí. Entonces, yo decía, o sea, yo estaba perfectamente cuerdo. O sea, yo estaba... Y yo te miré... Estás más atento que nunca. Y yo estaba así, tú estás así. Quítame esta comida de aquí. No, yo... Ajá. Yo estaba así ladillísimo. Yo dije, no, voy a caer. Y fue demasiado imposible. Caí y fue sorprendente. La verdad es que sí, sí fue muy, muy brutal. Te debes encontrar con muchos... Yo también soy así. No, es como que, tipo, me encanta. O sea, aprecio demasiado lo que... El truco que me están haciendo. Pero, al mismo tiempo, yo que soy un imbécil. Por eso somos unos mamones. Esa es la realidad. Claro. Queremos ver la caída para descifrarlo. No, no, ojo. Si yo lo encontraba, yo ni siquiera te lo iba a decir. Claro. Pero yo lo que haría... Era para ti. Yo lo que haría era como que entender cómo era posible eso. Y después decir, ah, ok, ya, es así. Pero no lo entendí. No, no, no. Es que eso es lo bonito de la magia. Porque, o sea, muchos dicen y muchos me llegan a decir como de, oye, yo quiero disfrutar el juego. No quiero saber el secreto, ¿no? No es cierto. Porque lo que hace divertido a la magia, todos queremos saber el secreto. Todos queremos saber. ¿Por qué? Y es la diferencia entre magia para niños y magia para adultos. O sea, el adulto sabe que no es real. Sabe que hay un secreto y es como un acertijo. Decir, sé que esto no es real, pero ¿cómo pasó? El niño no. Es como de, mira, parezco un elefante. Pues sí, eres mago. Es obvio que vas a parecer un elefante. Nunca había pensado eso. O sea, para el niño, de hecho, es como que así, bueno. Sí, o sea, con niños es más como divertirte, como jugar. Como, ay, venga, vamos a ver. El niño sí que, ¿y tú puedes hacer que mi mamá regrese con mi papá? No. Y aquí, ¿no? Como que, sí, también. Aquí lo que sí es. Sí, claro, los niños te dicen una pregunta que... Sería demasiado cool y que, sí. Claro. Sí. Y se besan así. Sí, los niños sí te sorprenden con cada cosa. Pero tiene, a mí me sorprende, yo quisiera saber a alguien que realmente se haya asustado. Una situación desagradable tiene que haberte pasado porque lidias con demasiadas personas. Sí. Cuando doy mi show, sobre todo mi show porque en restaurante, pues, hago lo más... Impresionante, pero llego a hacer algo relajado y todo. En el show profundizo más. O sea, justamente como la montaña, llega un momento en que ya todo se torna muy serio. Y hago dos, tres juegos así muy, muy, muy serios. Ok. Sobre todo de mentalismo. El mentalismo es una rama de la magia muy particular. Incluso los que se dedican a puro mentalista no se quieren llamar magos. Dicen, yo soy un mentalista. Ok, ok. Entonces... Un poco intenso. Sí, exactamente. Es una rama de la magia para mí, pero... Creo que otra vez cabe el ejemplo del ilusionista de Edward Norton, que creo que era exactamente un mentalista. Exactamente. Bueno, él cubría igual varias ramas, pero el mentalismo es justamente los que adivinan la mente. Los mentalistas estudiaron mucho a la lectura en frío, a los tarotistas, a los espiritistas, a los mediums y todo. De hecho, compartimos muchas técnicas con ellos. Ok. Obviamente nosotros lo usamos para entretenimiento. No para hablar con alguien más allá. Pero... ¿Pero has hablado con alguien más allá alguna vez? No puedo responder. ¿En serio? ¿No puedes responderlo o sí lo has hecho? Pero estamos hablando de la magia o en general. En general. Ah, ok. Te digo un día, pues. Sí, no, no, no. O compartimos técnicas. ¿Qué estás ahí? No venía preparado. Veo que tienen mucha sangre y yo justo tengo aquí una bruja. Podría ser algo muy loco, ¿eh? Ah, no, pero el mentalismo. Entonces, ¿a quién quieren sacrificar? Entonces, justamente cuando hago mi show el mentalismo, me buscan después del show y sí me hacen preguntas como que raras. Ok. O sea, sí me dicen como de, oye, es que me pasó esto, acaba de fallecer una persona, ¿quieres? Y yo como de, uy, ¿no? Y yo como de, oh, mira, Laura. Y que mira, acaba de fallecer mi papá. Entonces, yo quisiera saber, mira esta carta. Claro. Para distraer y irte corriendo. Bueno, pero es que claro, hay gente que, que es lo que tú dices, cuando decíamos la diferencia entre niño y adulto, el niño te hace unas preguntas, de repente es un poco más ingenuo. Pero esto también es ingenuidad adulta. Es como, bueno, o sea, sí, pero sí es un poco adulto. O parte mucho de las creencias de cada persona. Entonces, este, es difícil decir que es verdad y que no es verdad. En el punto de la magia, porque justamente, como los faquires, hay muchas cosas que son reales, que las vendemos como un juego de magia y la gente puede pensar, hay un secreto y la verdad es que es real. Claro. O sea, el del mentalismo parte en cosas como, por ejemplo, si nosotros hacemos un juego, que es justo lo que vamos a hablar. En Venezuela, no sé si en México, hay un juego muy común que te hacen algunas preguntas y después te dicen, ahora dime un color y una herramienta. Ah, y el martillo rojo, ¿no? Exacto. Es un clásico. Martillo rojo. Puede pasar que, que, que haya otro tipo de estimulación, de estímulos. Sí, claro. Que son los que realmente conforman parte del mentalismo. Sí, la lectura en frío como tal, no sé si a mí me hizo la serie mentalista. Sí. O justamente que lees, obviamente en las películas. Lo exageran. Lo exageran, ¿no? Que es que sí, cuéntale uno al diez, entonces como que si tú dices siete, ¿sabes? Como por un tic o algo así, dejaste ver en qué estabas pensando. Claro. Algo así. Sí, justamente en las películas lo exageran un poquito, no es tanto así, pero, pues sí, parte como de esos principios. ¿Nunca, nunca, nunca, nunca has pensado que si tú existieses hace doscientos años, hicieras esto, te hubieses matado? ¿Hace doscientos años? No, tú también. Todavía. Porque yo, o sea, la magia, o sea, imagínate. Yo creo que todo el mundo, o sea. ¿A nosotros también? Claro. No, pero nosotros hubiésemos estado ahí, siéndole. No, bueno, imagínate tú ahí, ¿sabes? No, pero los magos eran herejes. Sí. O sea, eran, eran paganas que, ¿sabes? Hace doscientos años no. Yo sé, pero el arte en general, pues, hace doscientos años era como, o sea, tú, tú, imagínate, nosotros tres sentados en una mesa ahí con Napoleón diciendo que mamá culo es demasiado arrecho. O sea, es como que obviamente todo hubiese sido una locura. Todo lo que es arte tiene hace doscientos años. Claro, pero en la edad media es probablemente, ¿no? Sí, claro. O sea, justamente como de mil setecientos, bueno, mil ochocientos ya fue cuando la magia empezó como a subir y subir, mil novecientos llega a su auge y fue donde se presentaban justamente las películas que hemos visto de magia y todo, que son como de esa época. El gran truco, no sé, de Christopher Nolan está muy bueno. Increíble. Claro, increíble. Justamente. Que salió al mismo tiempo que de El Ilusionista. Ajá, sale muy a la parte. Y en la fecha, o sea, como que es de la misma fecha, más o menos. Sí, sí, sí. Es increíble. Es increíble. De The Prestige. Increíble. Muy buena película. Muy bien hecha. Pero no sé, esto es como que, no sé si alguien lo sabe, yo no lo sé, pero cuando empieza el auge de los circos, de P.T. Barnum y todas esas cosas, yo no sé si había magos girando con ellos. Sí, claro. Porque en esa época era que si el hombre más gordo, y tú ves una foto hoy en día, y era como un gordo normal. O la mujer barbuda. Claro. También eso pasa. Y era, o sea, ese tipo de atracciones que eran como de... Sí, sí, sí. O sea, estoy pensando en eso justamente. Sí, pero no sé si era magia. Un hombre gordo. Sí. Sí. Sí, era muy gordo. Y no sé si en ese momento también la magia ya era considerada como una atracción que traía gente a un lugar, ¿entiendes? Claro, claro. Porque eso consistía en esos circos de antes. Yo recuerdo mucho, o sea, cuando me hablas de mago de circo, me imagino, por ejemplo, a esta persona como con un frac y con un sombrero. De copa. Como medio Doctor Strange. Esa vibra con bigotito. Sí, el de las palomas. Ajá. Sí. Que, por cierto, buenos trucos los tuyos de desaparecer palomas, ¿oíste? Sí, claro. El muy francés es ese estereotipo que estás diciendo, ¿no? Ajá, exacto. ¿Judiniera francés? Judiniera gringo, creo. Vamos a ver. O sea, no estoy seguro. Tú tienes un maestro. No. Yo he aprendido de muchos grandes magos. Justamente como les decía, yo llegué a la magia sin querer estar en la magia. Ajá. Ya en la magia, ya sabiendo varios juegos, ya divirtiéndome con ella, vi a los grandes magos y dije, guau. ¿México tiene buenos magos? Sí, claro. ¿Por ejemplo? No los conozco. Bueno, ya falleció, pero en su momento chingkai. ¿Chingkai? Los de la vieja escuela de yo no haber conocido a chingkai. Es de los mejores magos. Ok, bien. Me suena. ¿Qué truco es famoso, por ejemplo, de chingkai? Sus apariciones de palomas y desapariciones de palomas. O sea, él desarrolló muy buenas técnicas con apariciones de palomas. De hecho, hay enciclopedias de palomas que lo nombran mucho. Hoy en día hay... Enciclopedias de palomas. Sí. ¿Cómo eso? Son libros que te hablan de palomas. Ajá. Para no entrar en detalle. ¿Cuántos tomos tienes tú en tu casa de eso? El chiste es que paloma en Venezuela es el pene. Es el pito. Lo están haciendo de ellos. Sí, pero yo no sabía. Exacto. Sí, por eso son los que hablo. ¿Por qué estamos hablando? Mira, ¿sabes qué sí? El bodevil. El bodevil es mezclado con lo que estoy hablando del circo y también se desarrolló en Francia. Y era ese tipo de espectáculo. Y Jodini, ¿dónde es? Húngaro. Ah, húngaro, ok. Pero es el escapismo, que también es otra ala de... Es otro rame de la magia. Pero sí siento que eso... No es que... Bueno, yo hablo como si yo te hubiese 100 años, pero yo sí siento que eso ya no se ve tanto. Todavía se ve. Sí, obviamente cambia. Y las camisas de fuerza, escapismo muy padre. Es que a mí no me gusta el escapismo, si te soy sincero. Ok. ¿Has intentado? Lo he intentado, lo he intentado. ¿Qué intentaste exactamente? Me ataron una vez, intenté escaparme. También te pasó. Quiere asiatado a... No, pero eso no está cool. Eso a mí me da mucha ansiedad. Es que no es cierto eso. Es como en un acuario gigante y están ahí como... Y tú como, bueno, ¿pero lo vas a lograr o no? Bueno, David Blaine lo último que hizo fue que se amarró como a un globo. Y todo para el carajo. Se fue para la mierda. Y lo hizo en streaming. ¿No lo vieron? No me acuerdo. Amarró así y se lo llevó a un globo para el coño. No mientas para convivir. No, te lo juro. Eso no pasó. Te lo juro. Se lo juro. A ver, quiero buscarlo. Búscalo para que veas. Y eso fue el último evento que hizo. Eso fue este año, creo. O finales del año pasado. Creo que también por tu edad tienes una ventaja que de repente hay cierto autodidactismo que viene dado porque crecieron un poco adicto. Ah, de verdad. Cruza el desierto de Arizona con un poco de globos. Él amarraba un poco de globos así. Como up. Ajá. Pero ves lo que te digo. O sea, eso es un acto de... No, pero velo. Velo porque obviamente hay un tema de presión de aire, de altura, todo el pedo. O sea, es un tema de seguridad importante que él no... ¿Cómo practicas tú? O sea, tú tienes un referente. Capaz no tienes un maestro, como lo preguntó Ignacio, pero tienes un referente que tú dices, lo voy a ver a él y voy a practicar y voy a ver qué... O sea, cómo son sus movimientos. De hecho, justamente, los grandes magos cuando vienen dan su conferencia o vas a un país donde estén ellos y todo. Dan conferencias, dan masterclass y todo. Hay libros de magia. Hay libros de magia antigua. Hay libros un poco más modernos, justamente. Claro. Pero es lo que le decía ahorita que antes de los globos, que cuando una generación, de repente, cuando tu edad, que es como que creces en la edad digital, coño, tenías acceso a la historia de la magia. O sea, hoy en día creo que es donde hay muchos que son la magia. Obviamente la magia siempre ha sido muy celada. Claro, porque está llena de secretos. Sí, o sea, estamos hablando de que los primeros magos en 1800 morían y quemaban todo, ¿no? Para que nadie supiera cómo nacían y envidiaban. De hecho, los magos del escenario todavía celan mucho los juegos y es completamente entendible porque si eso llegas a gastar una fortuna en un juego, pues no lo vas a exhibir tan fácilmente. La gente que trabaja en una producción de un gran mago, por ejemplo, debe firmar unos NDAs y debe firmar... Sarránicos. ...que son súper efectivos. O sea, si medio abres la boca te metes en tremendo pedo. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Y hay otros juegos que son un poquito más accesibles, ¿no? Por ejemplo, hoy en día creo que podemos poner en YouTube juegos de magia y te aparecen un juego sencillo. Pero tu pregunta era cool porque para tu ensayar necesitas hacerlo frente a gente. Depende del juego. Depende del juego. Tiene como que tapas. Primero lo aprendes. O sea, lees un libro, ¿no? Y te dice esto se usa más o menos aquí. Este dedo va acá, este dedo va acá y así. Y agarras de esta forma y tal. Te explica la estructura. Lo intentas hacer como tú puedes. Hasta que sientas que ya lo dominas. Ya una vez que sientas que lo dominas, repites el libro y dices, ah, no, lo estás haciendo mal. O voy por buen camino. Una vez que ya lo tienes como que perfeccionado, es frente al espejo para ver cómo se ve. Obviamente siempre dependiendo del juego. Hay juegos que no necesitan eso. Pero frente al espejo, ves cómo se ve, ves cómo tal, ves cómo tal. Vas entendiendo cómo son los puntos ciegos del cuerpo humano. O sea, es que si cierras aquí estos dos dedos, significa que esta persona que está aquí al lado no va a ver jamás. Exactamente. O sea, es como un cálculo medio matemático y medio arrecho, ¿no? Claro, hay unas habilidades físicas allí que yo no podría hacerlas, por ejemplo. Ah, la verdad es que tienes tu enfermedad. Porque yo tengo una enfermedad en las manos. Sí. Pero tú podrías hacerlo, por ejemplo. Es correcto. ¿Cómo se llama? Este polming se llama, ¿no? Hay algo que es como que si tú... Yo en esto ya estaba viendo este... O sea, yo sé que tú venías. Y la verdad me puse a ver como que el clásico del cigarrillo. Sí. Ese video clásico de YouTube que lo ha visto no sé cuántos millones de personas. Pero entré en uno de Penn & Teller que él tenía unas pelotitas rojas. Como una pelotita roja. Sí, la esponjita. Ajá. Y era como que la explicación de cómo hacía esta persona para sorprender a Penn & Teller. Porque el programa se basa en que Penn & Teller no tengan ni idea de cómo lo hiciste. Porque siendo grandes magos y grandes ilusionistas... Y de hecho cuando te lo cachas te dicen como una pista para tampoco como que súper revelarlo. Ajá, exacto. Es como que... Pero esta persona que tenía estas pelotitas rojas te van explicando todo lo que la persona hacía. Ok. Ahora, esto es una anécdota interesante. Cuando yo vivía en Venezuela, yo iba en el transporte público, ¿no? En el camión. Y... ¿Te desapareció en la cartera? No, no. Va por ahí. Resulta que se paró un tipo y dice... Bueno, vamos a hacer un juego, ¿no? Pero eran estafadores de calle. Sí. Pero también eran magos. Porque... ¿Eso es magia? Claro. Pero entonces ellos tenían como unas cositas, no sé qué y tal. Y un señor se paró y dijo... No caigan en eso porque eso es no sé qué... Los van a estafar, no sé qué. Y estos tipos que evidentemente eran malandros, magos, los malandros magos. Los magandros. Ajá. Este... Le dijeron al tipo como que bueno, viejo de mierda, vete, no sé qué y tal. Y ellos tenían a alguien que ponía dinero para que los demás fueran a poner dinero también. Pensando que podían ganar. Ah, esto es como los que ponen las pelotitas. Las pelotitas. O sea, en la calle. Entonces hay toda esa gente que está alrededor de que están con ellos. Los cómplices. Yo me atrevo a decir que el viejo es cómplice. No lo habías pensado, ¿verdad? Y el chofer del autobús también. Y dices, tal vez yo era cómplice, ¿no? Exacto. Pero si yo vi eso y yo dije, ah, mira, esto es como los clásicos, pues. Claro. Clásicos de estafas. Y en el centro de Caracas, donde yo crecí, había varios puesticos. Que también eran como tipos de apuestas callejeras, así. Pero que eran para estafares incautos. ¿Eso en México lo existe? Sí, claro. Vamos a hacerlo, pues. No, así existe. No voy a dar mucha información. Claro, claro. Porque mis primos tienen... Pero ahorita, por ejemplo, ¿cuál es el estilo? Fíjate que yo siento que en los 90, como que la magia de teatros era como la que estaba más de moda en ese momento. Luego pasó el Street Magic con Chris Angel y David Blaine, que como que era puro de pedo callejero. Y era como que para demostrar que no necesitábamos un escenario ni mucha producción para hacer cosas realmente impresionantes en la calle con una cámara y ya. Claro, eso está increíble. Eso está increíble. Ahorita, ¿qué es lo que está en moda? ¿Qué es lo que ahorita es de redes sociales? Redes sociales, justamente. Pues los juegos de TikTok, detalles así, me están pegando mucho. ¿Tú tienes TikTok? Yo tengo. Casi no tengo juegos de magia. Justamente porque como estoy muy enfocado en los shows privados y detalles así. Tiene cosas que a mí no me gustan, personalmente. O sea, un buen juego de magia, bien hecho, bien presentado, justamente, te lleva años. Por ejemplo, que yo domino un juego, como los que te enseñé, Leo, pues obviamente tienes que ver hacia dónde miran las personas. Una vez que lo ves, a ver, está viendo hacia acá, está viendo hacia acá. Incluso si no te atrapan el juego, dices, no se emocionó tanto. ¿Por qué? Y tienes que ver por qué no se asombró. Porque hasta que ya. Entonces, un juego tarda demasiado. Entonces, el problema de internet es que internet te exige estar todo el tiempo nuevo, nuevo, nuevo. Ah, claro. Entonces, no tienes tiempo. Claro, y no puedes quemar un truco allí porque hasta no lo puedes hacer en persona. Entonces, justamente, lo que yo he visto mucho, pues obviamente, tienen a ser juegos, pues, no tan desarrollados, no tan bien trabajados y eso. Pero es entendible porque dices, oye, pues, ¿cuánto tiempo tienes para hacer este? Es un juego que haces y que ya lo sacrificaste. Claro. Esto me parece súper interesante porque tú, o sea, tú no estás dependiendo de internet para promocionar tu trabajo. No. Que fácilmente es arte y que pudieses tener más seguidores y más gente que te contrate, que vaya a comer a la Antara para encontrarse contigo, qué sé yo. Bueno, y que tú no sabes si en un futuro, no sé, yo te deje de existir TikTok o algo y que, ¿sabes? Y que tu trabajo no se caiga. Como que siempre estás viviendo y generando a raíz de lo real, ¿sabes? Como que de la vieja escuela. Claro, justamente. Yo soy mucho de la vieja escuela. De hecho, mis juegos son de la vieja escuela. O sea, estoy muy encariñado con ella. Y cuando dicen que qué magos admiro, pues sí son magos ya muy antiguos y todo. Porque a mí se me hace la buena magia. O sea, toda magia es buena. Un poquito más purista, se podría decir. Sí, porque justamente cuando tienes menos herramientas, cuando tienes menos detalles, eran más perfeccionistas, eran más cuidadosos en ciertas cosas. No había tecnología. O sea, hay juegos que dices, ¿cómo es? Están muertos porque dices, ah, eso lo puedes hacer con un iPad o puedes hacerlo con una impresora, ¿no? Así que rápido te imprime un texto y dices, ok, ya hace 100 años, ¿cómo se me ingeniaban para hacerlo, ¿no? Claro, claro. Entonces, justamente, para mí me encanta ese tipo de magia. Y pues, obviamente, yo como estoy todo el tiempo con la gente en contacto mucho, pues no me sale mucho trabajo. Estoy muy cómodo con eso. O sea, sí, mi idea es pegar en las redes sociales, o sea, subir videos, todo. Pero también me gustaría que la gente vera otro tipo de magia. O sea, siento que ahorita se están teniendo mucho como de, mira, guay, chao. Y la magia no es eso. O sea, la magia es como justamente, es algo que te estremece. Que dices, ay, ¿no? Que dices, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo, no? Como no lo viven. Y que es muy fácil que en internet la gente diga, esto está montado. O sea, es como que editado. Cuando yo veía cosas de David Blaine, al principio, que ni siquiera era, bueno, sí era internet, pero yo veía cosas de David Blaine en MTV o en televisión. Y recuerdo mucho un truco de él que era con una carta. Y era como que tirarla contra un vidrio y la carta aparecía del otro lado. Era como que, ok, tú me puedes fácilmente. Intenta engañar con eso. Ajá, exacto. Eso es lo que pensaría cualquier persona detrás de una pantalla. Por eso es que la magia es como mucho más disfrutable de frente. Sí, claro. Completamente. Yo he hecho, he subido uno que otro video. Por ejemplo, una vez subí un juego con unas pelotitas y las fui cambiando de color. Y me pusieron, está editado, está photoshopeado. Nada más editas el color. Yo dije, ¿por qué no hice eso? La verdad es que sí. Yo dije, pudo haber hecho eso. Una pelotita verde. Claro. De pantalla verde y la cambias de color. Claro. Qué difícil, ¿no? Para un mago que quiera como intentar meterse ahorita en la nueva escuela y en las redes y no sé qué. Porque es como que es demasiado fácil tumbarte tu argumento con, eso está editado, eso es photoshop, eso es cualquier cosa. Y la gente, estamos en el día en que no se cree nada. O sea, si vamos 100 años atrás, hay cosas que nosotros vemos y eso es completamente absurdo. Y la gente, pues se lo creía. Un ejemplo es el hombre magnético, ¿no? Que decía, es que yo traigo todo. Agarraba un tenedor. No, esa es la vacuna del COVID. Y se lo pegaba. Ese detalle es así, se lo pegaba. Y esta persona se exponía a algo electromagnético y después salía a hacer esto. No, le pusieron talco un día y se le cayó en todas las cosas. Ah, ¿ves? Sí, a algo que ahorita lo ves y dices, a ver, deja ver. Pero antes era un exitazo. La gente decía, wow. Claro. A ti todavía te sorprende la magia. O sea, tú ves cosas y dices, mierda, yo quisiera hacer eso. Me gusta mucho. Me gusta mucho cuando alguien me engaña. O sea, cuando, bueno, términos de... Magia. Ay, qué bueno. Las parejas, no sé. Sí. Como de, con mi hermano. No lo vi venir. No, como con magia. ¡Qué buen truco! Me gusta cuando, cuando, cuando un mago y justamente así tipo penantele, o sea, me fulea. Digo, wow. No lo vi venir. O sea, como mago ves dos cosas. A veces cuando hacen un muy buen juego de magia, ves su técnica, ves por dónde fue todo y dices, igual lo admiro. O sea, estuvo increíble. Se vio súper bonito, súper limpio, súper sutil. Lo admiras muchísimo, pero cuando un mago te logra engañar, si es otra vez, dices, ay, no, o sea, si yo me quedo como de, a ver, otra vez. O sea, sí, sí, se siente muy bonito con un mago. Ok. Yo creo que hay un tema, este, este, es más como filosófico mío, pero hay un tema de, así como hemos hablado de los niños y la magia y los adultos, hay un tema de no perder de adultos la capacidad de sorpresa. Claro. Y creo que a eso es lo que hay que, creo que a eso es lo que muchos magos intentan apelar, ¿no? A que tú vuelvas otra vez a ser sorprendido por algo. Claro. Porque cuando se sorprende uno. Una regresión infantil incluso, o sea, a ser niño. De una forma muy positiva. Sí, sí, claro. Solo que uno es adulto es lo que tú dices. Sí, claro. De repente eres un poco más cínico. Es perder ese cinismo un ratico. Claro. Para, para realmente disfrutar algo que es impresionante. Y es, es difícil, pero está padre, porque yo lo he visto, yo siempre soy de la idea de que los adultos somos niños jugando a ser adultos. Así es de simple. Y yo lo veo mucho, o sea, yo pues trabajo justamente en restaurantes, en cantinas. O sea, me ha tocado ver de todo. Shows empresariales, veo al jefe, veo al padre de familia y todo. Y tienen su perfil de jefe, de padre de familia, serio, de man. Que quiebran cuando haces algo que no. Exacto. Cuando haces magia quiebran y ves quién realmente es. O sea, no puede ser. Ay, cómo lo hizo. Claro. O sea, como que sí. O sea, sí me ha tocado. ¿Qué es eso? Exactamente. No me pongas como un marco. Entonces, sí me ha tocado ver mucho, o sea, como se quitan su máscara y pues dices, es como un niño, ya grande, sabe más cosas y todo. Pero al final de cuentas tiene la ilusión, tiene tal. O sea, me ha tocado, estoy con el padre y el hijo. Y el hijo como que ya no tiene tantas cosas que me sorprende, que hoy en día como que dices, a mí si me habían puesto un mago de niño y yo era encantado de la vida. Y ahora es como, ¿quieres ver más allá? No, no sé. Yo mi iPad. Sí, a mí me llega a sorprender a veces eso. Pero luego me toca cómo esté con el niño y con el padre. Y el padre se ilusiona tanto que al carajo el hijo dice, ay, cómo lo hiciste. Sí, le hago con tu iPad. Ajá, sí, sí, sí. Y toma una carta. No, yo la tomo, yo la tomo. Y el hijo como de, mmm. Y el papá, oh, sasa. Entonces a mí yo digo, pues sí, realmente es la ilusión. Como él obviamente tiene el perfil de padre todo el tiempo, pues un ratito que lo dejemos ser él mismo, pues se siente él. No, y juega mucho lo que estábamos hablando antes de la, de la, eso se llama desorientación. Es como, como la distracción. La distracción, miseration más o menos. Y como que tiene una, es complicada la traducción al español, pero el término es como miseration. Es como que explotas de alguna manera tus, 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 tus habilidades cognitivas y como que sabes que es un truco, pero igual te sorprende. O sea, como que siempre te vas a sorprender. Sí, es lo bonito. Por lo menos para mí es cuando la, 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 y no solo en magia, es cuando tú no comprendes algo. Está, la magia, entre comillas, está en la inexplicabilidad de lo que acaba de pasar. Al menos así, eso es para mí. El misterio. No es que tú sepas cuál es mi carta. No. Es cómo coño llegaste hasta ahí. Sí. Exacto. Eso es lo que realmente te impresiona. Eso es lo que realmente es llamativo del asunto, ¿no? Sí. Y estamos hablando de cartas. Imagínate hablarte de, no sé, aparecer en un lugar, aparecer en otro. O qué sé yo. Como una psicóperfil. Exacto. Nos puedes hacer un truco ahorita. Sí, claro, con mucho gusto. Pero a Nacho. No, yo creo que tú. No, a Nacho, a Nacho. Porque yo no puedo, yo colapso. A todos. A todos, a todos, a todos, a todos. Ah, Daniel, está aquí también. Daniel también. No, tú también. Ya veo que te da miedo. Sí. ¿Por qué? No, bueno, porque... ¿Listos? Sí, claro. Sí. ¿Alguna vez han visto una moneda dentro de una sandía? No. Primera vez. Ok. Ah, mira. Nacho. Sí. Me vas a ayudar poniendo un dibujo. Lo que tú quieras. Algo completamente único. Que sea, que a nadie se le haya ocurrido antes. ¿Y tú no lo puedes ver? Yo puedo ver, ahí confío. Sí, sí, puedes verlo. Ok. Le pedí a Daniel que me tuviera el tanto. Sí. Si no alcanzo a ver ahí. ¿Está increíble? ¿Listo? Perfecto. Ok. Un helado de dos bolas. Exacto. Listo, ponle algo más. Ok. ¿Qué hiciste? Leo, ¿quieres poner algo o está bien? Sí. Ah, pone algo. ¿Esta carita? ¿Qué? No importa si está ahí encima de la... No, no importa. Ok. O donde haya un huequito ahí, Mario. Enseña la otra cara también para que la vea la cámara. Porque vamos a utilizar esa para que sea un edit continuo. ¿Qué original? Ah, sí. Necesito una carita feliz. Disculpa. ¿Listo? A ver. Pero es mi carita feliz. Ahí está. Una carita feliz, un triángulo. Y un helado de dos bolas. Y la paloma, ¿no? De la enciclopedia. Ahí está. Como este ya no se ocupa, que se vaya. No, se puede ocupar. Se puede ocupar. Sí, se puede ocupar. Se puede ocupar. ¿Qué? Vamos a hacer un juego con esta moneda. Eso es. ¿Se alcanzan a ver bien mis manos aquí? Sí. Va, que va. Yo voy a hacer que la moneda desaparezca de mi mano. Y aparezca en la otra mano. Muy atentos. ¿Ok? De regreso. No, no vale. Primero, me voy a remangar bien porque ya ven la relación de magos y mangas. Sí. Que no haya nada en la manga, tampoco nada en la otra. No lo vamos a hacer a esta distancia. Va a ser una distancia muy grande, ¿vale? ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. Va en el aire. Y la moneda viaja. ¿Quieren verlo en cama lenta para que se vea cómo se eleva en el aire? De aquí a temprano. Sí. En cama lenta se ve así. Es como si hubiera algo, ¿no? Un hilo, un imán. Ahí tal vez en el reloj se anda imantando ahí. Nada. Veanlo muy, muy, muy de cerquita. Es más, yo no la voy a atrapar. Chris, pon la mano así como yo. ¿Así? Exactamente, como lo ensayamos. Ok. Mira, como no lo hemos hecho nunca. ¿Listo? Sí. ¿Lista? No, alzalo un poquito más. Ay, perdón. No te preocupes. ¿Aquí? Ahí está, alza, alza. Ahí está, ¿vale? Ajá. ¿No hay hilos, no hay nada? No. Ahí está. Tercera vez que agarras una paloma esta semana. Claro. ¡Mierda! Es más, vamos a empañolarla. Sí, sí, un aplauso. Gracias, Luis. Vamos a empañolarla. Como dicen los magos, nada por aquí y nada por acá, ¿vale? Sí. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí. Te la voy a dar, Chris. Vas a agarrarla así como yo de la parte de arriba. Ahí está como un fantasmita. Ahí está. ¿Aquí? ¿Así? Acércate a Nacho. Sí, lo más que quieras. Nacho, pon las manos abajo, así como yo. ¿Las dos? Exactamente. Te voy a una cajita y la vas a agarrar así como yo, ¿vale? Que es una mano arriba y una mano abajo. Perfecto. Hermético, que no se puede salir corriendo, ni escapar, ni ir, ¿vale? Acérquese un poquito. Está muy complicado eso, pero vamos a intentarlo. Acérquese un poquito bien. Ahí está. Están haciendo un gran trabajo. Gracias. Ahí está. A la cuenta de tres, Chris, vas a abrir la mano por completo, soltando todo. Ok. La moneda va a golpear tu mano, Nacho. Va a atravesar tu mano y va a entrar al centro de la caja. ¿Están listos? Sí. A la cuenta de tres, suelta su mano. Ok. Una, dos y tres. ¿Sentiste la moneda? Sí. ¿Sentiste cómo te atravesó? No, pero sentí. ¿Sí? ¿No sentiste que atravesó la piel y los huesos? No. No, fue muy rápido, fue muy rápido. Fue muy rápido. Abre la caja, vamos a ver qué hay dentro. ¿Con las ligas? Sí, quita las ligas. Esto está complicado, esto está sellado. Coño, la madre. Coño, está la moneda con los dibujitos. Y dentro, ah, todavía no. Ahí va. Tómate tu tiempo. Coño, es que... Es un show. Tú sabes usar. Y dentro, hay otra caja. No mames. ¿Qué sientes ahí? Una moneda. Yo, mucha emoción. No puede ser. No, madre, ¿cómo es eso? Y ahí está la moneda formada. ¡Ya, finca! ¡Mierda! Uy, yo aquí no, ah. Aquí no. Coño. Mierda, que loco, oíste. Yo no, yo te iba a decir algo. Te iba a preguntar cómo... Yo me voy a ir sin saber cómo coño hicimos esto. Obviamente no. No, no, no. Yo quiero uno más. Claro. Pero ese ya cuesta. No, chingos. Último, último. ¿Qué? No, les va a gustar. Estoy emocionado. A ver. Vamos a hacer un juego. Con unas cartas, ¿vale? Sí. Estoy todo así, como que, ok. Verga. Había muchas barreras. Para meter esa moneda ahí. O sea, yo creo que cuando terminemos el episodio, este, vamos a... Yo tengo mis hipótesis. Yo no tengo hipótesis. Bueno, pero tampoco es la idea, ¿no? Vamos a hacer un juego con cartas, ¿vale? Ok. ¿Conocen ahí qué? ¿Conocen las cartas de la baraja? Sí, claro. Ahí está. De todas estas cartas, vamos a mezclar, revolver y todo. 52 cartas completamente diferentes. ¿Se ven por qué puedo revolver y así mezclar y todo despreocupadamente? ¿Por qué voy a usar esta baraja de acá? Esta no se ocupa. No. Leo, ¿listo? Ahí te va. Manténla ahí. ¿Se ven cuáles son las cartas más importantes en el póker? El as. Exactamente. Los ases. Yo voy a aparecer sobre la mesa, uno a uno, los cuatro ases de la baraja. Pero primero vamos a hacer un juego con una carta. De todas estas cartas, ¿quién me ayuda? Nacho. Nacho. Vas a tomar una carta, ¿vale? Sí. Mira. Hay dos maneras. ¿Quieres verlas o te gusta el misterio? A mí me gusta el misterio. Eres de los míos. Toma una. Y seguro. Va. Que la vean todos. Yo me volteo ahí. Ok. Ok. ¿Listo? Sí. Pásamela. ¿Se acuerdan bien de ella? Sí. Ahí está. No la veo, ¿eh? Sí. ¿La tienes? No. No es cierto. Ahí. Que quede más o menos como por ahí. Ni muy arriba, ni muy abajo. Ni muy abajo, ni muy arriba, ¿vale? ¿Cuántas oportunidades me van a dar para encontrar la carta? Una. Una. Ok. Vamos a dejarla más o menos como por ahí. Voy a tomar cuatro porque es mi juego, ¿va? Pero, gracias por participar. Cada una de estas. Primero vamos a tomar unas cartas. Y cada una de estas me decía algo sobre la carta. Una pista, un indicio, algo. La primera, por ejemplo, me decía el color de la carta. ¿Se acuerdan del color de la carta? Sí. Este es el color de la carta. Ok. Rojo. La carta es de color rojo. Sí. ¿Sí? La segunda, la segunda me decía el palo de la carta. Corazones, son corazones. La tercera, la tercera es si el número o la figura, cual sea el caso. Tres. La carta es un tres. Y la última, no me la van a creer, realmente no me la van a creer, pero la última va a ser la carta. No. Bueno, pero acuérdense que yo dije que iba a hacer lo que eran los cuatro haces. Tú eres el diablo. ¡Mierda! ¿El qué? ¿El tres de corazones? Sí. Yo esa ni la contemplé, se está ahí dentro de la caja. Es más, Nacho, no hay nada en la caja, no hay nada ahí escondido, ni nada. No. Me arremango ahí, no hay nada ahí como. No. Yo, Chris, no hay nada en la caja. No, pero si hay algo, sácalo, Nacho, porque luego queda ahí como escondido, que no haya nada. Es más, yo voy a hacer que una de estas cartas aparezca ahí en la caja, ¿vale? Ahí está. ¿Queda aquí en la gris? Ahí está. Una carta de estas va a aparecer ahí en la caja, ¿va? Ok. Le voy a hacer así. Cuando tú quieras que me detenga en una o en otra donde tú quieras, me vas a decir Hansel, ¿verdad? ¿Va? Ok, ok. Va. ¿Cómo vas a decir? Hansel, ¿verdad? ¿Va? Exactamente. Sí, sí, sí. Donde tú quieras. Hansel, ¿verdad? Ahí, tómala, veanla todos, yo no quiero verla. Ajá, ok. ¿Listo? Sí. Esa carta va a aparecer ahí en la caja. Aquí. Ahí está. Ponla como por ahí. Ahí está y dejamos que el resto arriba, ¿vale? Que quede perfectamente perdida, que sea completamente irrastreable la carta, ¿vale? Que quede más o menos como por ahí. ¿Lista? Sí. No, espera. No llegó. Todavía no. Ahí está. ¡Coño! Ya está en la caja. Se movió la maldita caja. No, aquí no está. Sí. No. No. Yo vi que la caja hizo así. Ah, no, no. Es que yo no dije dentro de la caja. Está aquí, impresa en la caja. ¡Ay! ¡Ay! Ok. Esto me da miedo, te dije, me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Porque es inexplicable. Es más, chiquis, díganme 52 cartas. Díganme un número, el que quiera. Tú, tú. Participa. Estás todo ahí cagado. De el número. De el número, de el número. El... Seis. Seis. Desde el 1 al 52, el que quieras, ¿eh? Catorce. Catorce. Sí. Que el seis estaba muy bueno, pero bueno. Catorce, entonces. Sí. Va, que va. Vamos a hacer un juego con el número catorce. Ahí está. ¿Quién me ayuda eligiéndola? Cris. Va, que va. Ahí está. Estás estas cartas, igual como le hicimos nosotros. Va, donde tú quieras. Catorce, entonces. Sí. Presunto, Fred. Ok. Tómala, tómala. Véanla, véanla. Yo no quiero verla. Ok. ¿Quieres ponerla ahí mismo o en otro lado? No, ahí está. Ahí está. No, en otro lado. No. No, les voy a explicar algo. Vean, si yo corto aquí, aquí hay trece cartas, que es una cuarta parte de la baraja. Si yo corto aquí, aquí hay veintiséis cartas, que es la mitad de la baraja. Yo voy a poner tu carta en la posición número catorce, que es esta. Ok. Pero, pues si lo hago así, va a ser muy rápido. Entonces, primero la vamos a poner donde tú quieras, ¿vale? Le voy a hacer así, me dices alto donde quieras. Alto. Ahí, ponla ahí. Ahí está. ¿Se acuerdan bien de ella? Sí. Vamos a dejarla ahí. Todavía no se va a perder. Ahí. Con solo verla, sé que está en la posición número treinta y uno. ¿Vale? Joder. Vamos a llevarla a la posición número catorce. Vamos a cortar, recortar y cuatricortar. De tal manera en que las cartas se empiecen a ir acomodando. Como en granes de un reloj. Creo que ya. Uy, no. Todavía no. Falta un corte. Ahí está. En este momento, ¿se les haría mágico, realmente mágico, que la carta que eligieron aparezca en el número catorce? Sí. Más o menos, ¿no? Más o menos. Lo que sería realmente mágico... Es que no suceda aquí. ¿Sino allá? No. Yo no he tocado esas cartas más. No. Sácalas. Y una a una, que se vea, cuenta catorce cartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Y la número catorce? El ocho de corazones. Mierda. Verga, me dejaste loco, ¿verdad? De locura. De verdad. Aquino, eres increíble. Aquino, eres increíble. Qué bueno, Leo. Leo, es que yo les dije... Claro. Aquino, me volviste mierda. Eres increíble. Una más. No, ya estamos bien. No, yo ya creo que ya. Mierda. Porque además... Sí, hay que... Vamos a dejar a Aquino en paz. Yo solo me sé esto. Ah. Un aplauso para Aquino. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos dejaste muy locos. Bueno, nada. Estamos aquí. Ya saben, nos vamos a desir. Sí, estamos sin palabra. Sí. A ver. Acá vas a comprar tu entrada para Panamá. Vámonos para el coño. Qué locura. Mierda. Nada, chao. Chao. Vámonos para el coño.